Con el patrocinio de Confandi, tu mano amiga. Sabemos que no hay nada más importante que el bienestar de los niños, por eso el Club Noel ofrece más de 30 especialidades pediátricas para proteger la salud integral de los que más quieres. Para mayor información, comunícate al 485-4400. En Coordinadora también movemos las noticias de actualidad. Desde el campus universitario del Valle del Lili, la Universidad Autónoma de Occidente presenta el noticiero 90 Minutos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Saludamos a nuestra gran audiencia en todo el suroccidente de Colombia y le damos la bienvenida a la franja 90 Minutos a los televidentes de nuestro canal regional telepacífico y a todos los que nos siguen por nuestro ecosistema digital en Facebook, Twitter, Guaoplay y desde nuestro portal web 90minutos.co. Desde este momento nuestras redes sociales están disponibles para que nos digan cuánto tiempo cree que estará en huelga de hambre el candidato a la alcaldía de Cali, Jorge Iván Ospina. Use la etiqueta Opinion90 porque su opinión nos importa. Ahora los dejo con Estefany Perlaza y Luz Ángel y Rodríguez con los titulares del día. Bienvenidos. La campaña política en Cali está que arde. Rivales de Ospina lo cuestionaron por declararse en huelga de hambre y le pidieron que considere su decisión de continuar en la contienda electoral. En esta emisión de viernes Ospina se defiende y asegura que no se retira y que seguirá en su huelga de hambre hasta que le restauren sus garantías judiciales y el buen nombre. Una vivienda del barrio del Caney fue desvalijada por delincuentes que se hicieron pasar por miembros de la fuerza pública. Los periodistas Germán Caicedo y Yolanda Ruiz estarán esta tarde en la Feria Internacional del Libro. 90 Minutos lo agenda para que no se pierda detalles de nuestro gran evento cultural. Y en deportes, las Diablas Rojas, campeonas de la Liga Profesional de Fútbol Femenino, debutan mañana en la Copa Libertadores ante Libertad Limpeño, campeonas de Uruguay. 90 Minutos, el noticiero regional más visto en Colombia. Vamos con nuestras noticias, Estefany y televidentes. Gran sorpresa ocasionó el anuncio que hizo el candidato a la alcaldía de Santiago de Cali, Jorge Iván Ospina, de hacer huelga de hambre luego de que conociera una audiencia formal de acusación por el delito de interés debido en la celebración de contratos. Así es, Gigi. Los candidatos rivales cuestionaron a Ospina y dijeron que un problema personal no puede poner a la ciudad en una situación difícil. La decisión de Jorge Iván Ospina de declararse en huelga de hambre ha generado todo tipo de reacciones y sus contrincantes no han sido ajenos. La mayoría coincide en que lo que más se afectará será el proceso electoral el 27 de octubre y la ciudad si en un caso hipotético el aspirante ganara y fuera hallado culpable. Faltan los señalamientos que tiene con la remodelación del estadio Pascual Guerrero, con lo que tiene que ver con un detrimento patrimonial por 30 mil millones de pesos cuando él fue alcalde de un centro comercial en Cali. O sea, no son solamente esas cosas, no nos podemos desviar. Jorge Iván debe enfrentar la justicia. Ah, que ha llegado tarde, como él dice, pero es la justicia. Jorge Iván Ospina debería de enfrentar sus problemas personales con especial atención, porque son acusaciones muy serias las que se le hacen. Y ese problema personal de Jorge Iván no se debería de volver un problema de la ciudad. Hoy se victimiza y hace una huelga de hambre diciendo que son los medios de comunicación los culpables de su situación. No es cierto. El culpable de su situación es él. Es imprescindible para nuestra ciudad de Cali tener un gobernante sin cuestionamientos, un gobernante de manos limpias, un gobernante que llegue a gobernar a Cali, a sacarla adelante y no se dedique a los estrados judiciales a defenderse. Los pronunciamientos han sido de todo tipo, incluso de apoyo por parte de sus adversarios. Hoy me solidarizo con la campaña del doctor Jorge Iván Ospina, que es una persona que como todo ciudadano tiene derechos constitucionales, el derecho al buen nombre, el derecho a su dignidad. De todos los candidatos, el único que no quiso referirse al tema fue Fernando Tolosa, quien aseguró que continuará trabajando y que no responderá al juego mediático. Mientras tanto, Jorge Iván Ospina ya completa 19 horas desde que se declaró en huelga de hambre y asegura que continuará hasta que no hayan garantías para su ejercicio político. Además, dijo que hay una estrategia de las campañas rivales y de medios para desprestigiarlo. 19 horas han transcurrido desde que Jorge Iván Ospina decidió declararse en huelga de hambre. El candidato pasó su primera noche en una carpa en la plazoleta Jairo Varela y aseguró no cesará en sus intenciones hasta no tener garantías. Lo hago porque se tiene que hacer política de calidad, no política mafiosa, con falsa noticia, con daño reputacional, con estigma. Así no se hace política de calidad. ¿Hasta cuándo va a continuar con esta huelga? Hasta que quienes han adelantado toda una acción violenta desde la palabra y una política de baja calidad, no desarmen el espíritu y no entiendan que nuestra ciudad amada necesita otro tipo de temas. El candidato permanece acompañado de sus allegados políticos y algunos de sus seguidores. En su carpa señaló una persecución de sus adversarios. No puede haber otra motivación distinta que otra campaña de querer hacer tanto daño. Estoy seguro que no solamente lo hacen dañando sobre la mesa la reputación, sino que también lo hacen debajo de la mesa creando estos estigmas. La diligencia de Ospina tendrá lugar el próximo 15 de noviembre, aunque el candidato aseguró que lo único que le preocupa es la falta de garantías. No cesarán sus intenciones de llegar a la alcaldía de Cali. Y miren ustedes, grande sazón causó entre los niños la ausencia de los candidatos a la alcaldía de Santiago de Cali a un debate que se había programado para tratar asuntos de la desprotección de la niñez caleña. Muchos concluyeron que ese, o que mejor que eso, refleja el nivel de preocupación de los aspirantes por los más pequeños de la ciudad. El evento fue convocado por organizaciones nacionales e internacionales que trabajan en el fomento de los derechos de los niños. Hasta ese lugar llegaron pequeños de las zonas más vulnerables de Cali para exponer sus principales necesidades en materia de derechos. Creemos que a los alcaldes, a los gobernadores no les interesa hablar con un niño porque no le generamos votos. Entonces, esta es una oportunidad para que los niños sepan que no están solos, que tienen una voz. Salimos de los colegios y nos están atacando o nos están robando por cualquier cosa, necesitamos más atención. Ahora estamos muy expuestos a violencia sexual, estamos muy expuestos a la drogadicción. Al debate con los niños fueron invitados los nueve candidatos a la gobernación y los siete que aspiran a la alcaldía. Sin embargo, al evento solo llegaron tres. Es grave y eso demuestra de verdad el compromiso y yo creo que por eso estoy aquí. Los estudios de movilidad social dicen que un niño que hoy nazca en un lugar pobre, vulnerable de este país, se va a demorar entre 80 y 120 años en salir de esas condiciones de pobreza. La Secretaría de Cultura, la Secretaría de Bienestar, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación, la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de Deporte debe volcarse de manera articulada. Los niños que nunca mienten le sacaron carita roja a los candidatos que los dejaron esperando. Es el cumpleaños Superinter y vamos a romperla con los mejores precios. Te esperamos para que disfrutes de la fiesta del ahorro. Superinter, lo mejor es para ti. ¿Ya conoces nuestro programa Por Siempre Guao? Si eres egresado o graduado de la Universidad Autónoma de Occidente, tenemos este beneficio exclusivo con el que podrás disfrutar de una vega condonable del 50% de descuento para que estudies la especialización, maestría o diplomado que elijas en la Guao. Aplican términos y condiciones. Informes www.guao.edu.co o llama al PBX 318-8000 Extensiones 14113 Eres extraordinario. Ahora puedes ser extramillonario. Te lo mereces. El Extraordinario de la Medellín. 18 mil millones de pesos al premio mayor. 380-8998 380-8998 Expertos en ahorro Domicilios Cruz Verde Yo soy Gonzalo Mejía. El precursor de la aviación comercial en Latinoamérica. De la propulsión en la navegación por los ríos. Constructor de carreteras, teatros y fundador de grandes empresas. Si te dijeras que te cases conmigo. Se enamora de una condesa polaca. Tu Romeo no es noble. Me llevarás en ti. Estreno octubre 24. La CNSC abrió convocatoria territorial 2019-2 con 2026 vacantes en Cundinamarca, Meta, Rizaralda, Atlántico y Norte de Santander. ¿Y qué toca hacer? Ingresa a www.cnsc.gov.co, consulta la convocatoria territorial 2019-2 e inscríbete en CIMO hasta el 31 de octubre. Haz parte del cambio y sírvele a tu país. Igualdad, mérito y oportunidad. Comisión Nacional del Servicio Civil. Logo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Baja un servicio a domicilio de confianza. Llámanos 486-8444. La rebaja, droguerías y minimarkets. Más para todos. Eres extraordinario. Ahora puedes ser extramillonario. Te lo mereces. El extraordinario de la Medellín. 18 mil millones de pesos al premio mayor. La verdad, la experiencia fue muy chévere. Me emocioné mucho al ver toda la tecnología que usaban. Esta Huawei es para ti logra que uno colme las expectativas que tenía. Y eso nos da la seguridad de poder dejar a nuestros hijos en una buena institución. Y ahora que ya me explicaron cómo era todo la carrera, pues ya me gustó mucho más. Entonces sí, ya estoy decidida. Los invito a que vivan esta experiencia maravillosa de la Huawei es para ti. Vive la experiencia UAO este 19 de octubre. Inscríbete en www.uao.edu.co Gracias por continuar con nosotros en 90 Minutos. Y vean ustedes este caso. Un grupo de delincuentes que se hizo pasar por miembros de la fuerza pública se tomó por asalto una vivienda en el barrio El Caney. Usaron el mismo método de los llamados tumbapuertas. Esta madrugada, siete hombres armados ingresaron a esta vivienda rompiendo con barras metálicas las dos puertas de acceso. Pero antes, ya los delincuentes habían reducido a los tres vigilantes de este sector del barrio El Caney y los amarraron junto a los cuatro habitantes de la casa. Cuatro de ellos cubrían sus rostros con pasamontañas y otros vestían chalecos similares a los de la Sijín. A todos los obligaron a tirarse al piso mientras que buscaban maletines y bolsos en las cinco habitaciones. Nos estuvieron en el piso apuntándole con una pistola mientras los otros estaban por las diferentes piezas moviendo toda clase de ropa, enseres y todas las cosas que habían ahí alrededor. Entonces, nos reunieron después a todos ahí, así como estábamos con ropa interior. Al parecer, quien era el jefe de la banda se comunicaba constantemente con una persona quien le indicaba en qué pieza había una supuesta caleta. Con grito fuerte, somos de la Policía Nacional, tenían la chaqueta, tenían un número 1511. Los otros con pasamontañas, con pistola así, pero... y un carro negro aquí afuera. Este asalto armado ocurrió muy cerca, a la estación de policía del Caney. Entonces, a uno le apena y le asusta bastante esta situación. Ayer, en el barrio Mayacán, ocurrió un asalto similar. En grave estado de salud, permanece un menor de 15 años de edad, según sus familiares, por un error en una intervención quirúrgica de una apendicitis que lo tiene con una infección en varios de sus órganos. El joven permanece hospitalizado y le piden a su EPS que autorice un traslado a otro centro médico. Alejandro Antonio Guerrero tiene 15 años de edad y el 28 de septiembre lo operaron por una apendicitis en la clínica Versalles. Sin embargo, seis días después, se regresó al centro médico pues su estado de salud comenzó a deteriorarse, según sus familiares, por un mal procedimiento quirúrgico. Salió de la cirugía, nos lo mandaron para la casa, lo mandaron con acetaminofén y naproxeno, pero no lo mandaron con antibiótico. El día sábado 5 al día 6 de octubre, el niño comenzó con un alto nivel de fiebre, ya un testículo se le estaba inflamando y ya presentamos la infección en el pulmón del lado derecho. Hoy la infección de Alejandro se extendió a los pulmones y a sus testículos. Dicen sus familiares que en la clínica no hay la especialidad que necesitan, urología pediátrica. Le hicieron una cirugía nuevamente y resulta que la suturación que hizo la doctora inicial se había soltado y eso ya había regado parte de los órganos. Y en el examen que marcó en el Club Nobel, nos están requiriendo que el niño debe pasar a una clínica de mayor nivel, porque aquí no hay urologo. El niño en estos momentos tiene más infectado del pulmón derecho, ya no es un solo testículo, sino los dos, tiene taquicardial 145 y le ha comenzado a subir fiebre desde el día anterior. Esto respondió el centro médico. Aquí ha sido su manejo por pediatría, por intensivo pediátrico, por infectología pediátrica y por cirugía. Pero en el caso de urología pediátrica, pues estamos accediendo a que tengamos el concepto de otra entidad. Ellos ya pidieron el traslado a otro centro asistencial de mayor nivel, pero ni la clínica ni su EPS Salud Total les han dado respuesta. En el mes de la lucha contra el cáncer de mama, el noticiero 90 minutos continúa con la campaña Experiencia Rosa, con la que buscamos sensibilizar sobre la importancia de tener buenos hábitos saludables y destacar el valor de la prevención. Hola, soy la doctora Ana María Fidalgo y esta es la Experiencia Rosa. No existe ningún estudio científico que demuestre que el cartílago de tiburón, la dieta del bicarbonato, el factor de transferencia o algún tipo de hierba curen el cáncer de mama. Recuerda, el cáncer se puede prevenir si se detecta a tiempo. 1 y 15 de la tarde, momento de toda la información deportiva con Ricardo el Gato Barce. Hola Gato, buenas tardes. Un placer Don Otto, enfrentamientos entre caleños y rolos esta fin de semana en el fútbol. Sí, 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 importante que los equipos de Cali puedan ratificar su participación en los cuadrangulares. Así es, señor. Vamos a presentar los deportos en este momento con el patrocinio de Café Águila Roja Calidad Certificada. Antes de meternos de lleno con el equipo masculino del Cali y del América, hablemos del equipo femenino campeón de fútbol colombiano, el América que inicia su participación en la Copa Libertadores. Tomémonos un tinto, seamos amigos. Café Águila Roja Calidad Certificada. A sus 16 años, la arquera Natalia Giraldo debutará mañana en la Copa Libertadores. Todo muy rápido, todo pasó muy... De la noche a la mañana estaba jugando en el América y ahora ya campeona y ya jugaba una Libertadores, ya muy diferente. Con sus 166 centímetros de estatura, buscará con América en la Copa su meta de jugar en el exterior. Es cosa de que me miren, de que me llamen, algo así. Y el sueño está ahí y obviamente uno quiere pensar en el exterior a toda hora. En la Copa Libertadores femenina, América enfrentará mañana a Libertad Limpeño, campeonas de Paraguay. Luego a Corinthians, campeón brasileño y a Ñañas de Ecuador. Si ellas son campeonas, nosotros también somos campeonas y estamos en igualdad de condiciones para ganar. Natalia Giraldo iniciará mañana en Quito la participación en la Copa Libertadores femenina. Ahora sí hablamos de los equipos masculinos, Deportivo, Cali y América. Cali recibe a Santa Fe, América visita a Millonarios y Oco, que no están necesitados solamente los equipos del Valle. Los rolos también tienen problemas a ganar o ganar. Para el juego de mañana, el técnico azucarero volverá a contar en nómina con el goleador Juan Ignacio Dineno, el volante Cristian Rivera y el lateral Juan Camilo Angulo, ausentes en la derrota en Barranquilla. Deportivo, Cali supera por dos puntos a Santa Fe, que llega con ocho fechas de invicto, con siete victorias y un empate, que lo tienen de octavo en la liga. Por su parte, América viaja esta tarde a Bogotá para enfrentar mañana a Millonarios, sin el goleador Michael Rangel, suspendido por acumulación de cinco tarjetas amarillas, y el lateral Jefferson Murillo, expulsado ante la Unión Magdalena. En la tabla de posiciones, el nuevo líder es Nacional con 30 puntos, seguido de Alianza con 30. Junior con 28, Millonarios 27, Cali y América con 26, Cúcuta 25 y Santa Fe octavo con 24 puntos. Luchando por ingresar, Caldas con 23, Tolima y Río Negro con 22 y Medellín con 21 puntos. Cambiamos de deporte y la categoría sub-14 de la Escuela de Baloncesto de la Corporación Blanca de Recreación Popular regresó de Manizales con el título nacional. Además, la sub-12 y las damas sub-14 figuraron en el torneo. Ojo que una de las entrenadoras de este grupo es nuestra presentadora, Lorena Balmas. Nos vemos más adelante con más deportes en las plataformas digitales. Pero antes recuerde, el que ruega amor de entrada va perdiendo. La Escuela de Baloncesto de la CRP, categoría sub-14, retuvo por segundo año consecutivo el campeonato nacional al vencer en la final al club anfitrión en la Copa realizada en la ciudad de Manizales. Ganamos con una diferencia de 13 puntos, pero igual con una participación de clubes muy importante. En el quinteto campeón, Wilson Zambrano fue preseleccionado para integrar a la Selección Colombia. Significa mucho ya que me he esforzado y me he preparado para esto. Le agradezco siempre a Dios que es el que permite que todas estas cosas me pasen y nos pasen a todo el equipo. El club deportivo de la CRP también alcanzó el sub-campeonato en la categoría sub-12 y las damas fueron cuartas en la categoría sub-14. La Escuela de Baloncesto de la Corporación para la Recreación Popular demuestra ser un semillero en el país. Pide tu plan Full Hogar con Internet Fibra, Televisión, Movistar Play y Telefonía Nacional Ilimitada. Llama ya al numeral 709 o ingresa a movistar.co. Arriba ese ánimo con Águila Roja Tomémonos un tinto, seamos amigos. Café Águila Roja, calidad certificada. ¿Para qué sirve el poder? El poder sirve para darle valor a los demás. Conocer la verdad. Diseñar diferentes soluciones para un problema. Entender los movimientos del mundo. Producir energías limpias. Transformar vidas. Contar nuestras propias historias. Hacer que nos movamos cada vez mejor. Crear ideas que impacten mercados. El poder sirve para descubrir que la imaginación y la creatividad no tienen límites. Descubre tu comunicador, tu ingeniero, tu administrador, tu diseñador. Universidad Autónoma de Occidente. Descubre tu poder. Descubre tu poder. Eres extraordinario. Ahora puedes ser extramillonario. Te lo mereces. El extraordinario de la Medellín. 18 mil millones de pesos al premio mayor. Medellín. Buenas tardes para todos. Les doy la bienvenida a la sección de entretenimiento. Ayer inició la cuarta versión de la Feria Internacional del Libro. Hoy les traemos algunos eventos de los que podrá disfrutar. A las 3 de la tarde en el Pacífico Cuenta se presentarán los libros La lucha por los derechos humanos del movimiento afrocolombiano 2002-2010 y el libro Conflictos Multiculturales y Convergencias Interculturales, una mirada al suroccidente colombiano. En el auditorio, Arnoldo Palacios. A las 5 de la tarde llega El Valle y sus Letras, un conversatorio que en esta ocasión será de literatura y música en el Pacífico colombiano. Estará a cargo de Medardo Arias y Hugo Candelario. Y a las 7 de la noche se realizará la conferencia Poesía y Pintura Francesa en el auditorio Mariela del Nilo. El sábado a las 7 de la noche se presentará el libro Detrás de la Guerra en Colombia de Ariel Ávila. El autor comenzará con Paola Gómez y por último les contamos que el domingo a las 3 de la tarde se presentará el libro Mi vida de otra manera de Alberto Orinero. Y con el arranque de la Feria Internacional del Libro de Cali, nuestra presentadora Ángela Collazos nos recomienda el libro del día. Hola, el libro recomendado del día de la Feria Internacional del Libro de Cali y el portal Me Gusta Leer Colombia es Desde el Fondo del Mar de María Carolina Hoyos Turbay, publicado por la editorial Aguilar. Un conmovedor relato en donde esta mujer habla de cómo superó el asesinato de su madre Diana Turbay tras estar secuestrada durante 5 meses por Pablo Escobar. Fueron años los que le costó volver a sonreír, retomar su vida e intentar ser feliz. Y como un día sin leer es un día perdido, los invito a que pasen por el Boulevard del Río y nos visiten en la Feria Internacional del Libro de Cali. Hasta pronto. El Centro Cultural y Artístico La Matraca, un espacio referente para los amantes del buen tango, está de aniversario. La Matraca, una de las bibliotecas más emblemáticas de la ciudad, cumple 55 años. 55 años de darle sentido a esa esquina pintoresca que deleita con el tango a los habitantes del popular barrio obrero. Tenemos una celebración a todo dar porque 55 años, por favor, en esta esquina pintoresca no son cualquier cosa. Los eventos que se vienen son muy buenos. Tenemos unos eventos con buenos bailarines, gracias a Dios, ahora para el 19, para el 24 y 25. Y tenemos el cumpleaños de Doña Leida que va a ser el 25, que va a ser por todo lo alto. Este lugar está lleno de historia y de visitantes de todo el mundo que Jaime y Leida, sus propietarios, se maravillan de recibir. Una de las cosas hermosas durante todo este tiempo y que me ha dado tanta satisfacción es la visita de Selena González. Ella estaba en silla de ruedas, se le hizo un homenaje. Y el mejor bailarín del mundo que estuvo aquí, Miguel Ángel Soto. Este lugar sigue enamorando a sus visitantes que se dejan deleitar por su música, sus vibrantes colores y los más de 200 cuadros que adornan el lugar. Qué bien baila nuestro jefe de redacción. Si tuviera que marcharse de su casa hoy, ¿cuáles serían esos elementos indispensables que llevaría? Pues esto preguntaron Sofía y Diego Fercho en Voces del Boulevard. Veamos qué le respondieron. Hola, Sofía. Bueno, otra vez nos encontramos aquí en el Boulevard del Río. ¿Y qué tal esta postal que tenemos de fondo? Pues nada, mejor... Para una foto. ¿Una foto? Perfecto. Bueno, ¿alguna vez te has puesto a pensar si te tocara irte de tu casa? ¿Qué cosas o elementos de la casa te gustaría llevarte? Bueno, yo creo que yo me llevaría mi almohadita a la suerte. No puedo dormir sin ella. Pero para ver qué respondieron las voces del Boulevard, veannos en Edición Digital. Si ustedes se tuvieran que ir de su casa, ¿las dos viven con los papás? Ok, si se tuvieran que ir de la casa, ¿cuáles serían esos dos elementos que se llevarían? Ropa. ¿Qué va? Plata. Un televisor y mi cama. La cama, no puede faltar la camita de uno, ¿cierto? Exacto. De pronto el computador y el papel higiénico, ¿no? El papel higiénico, dice él. No, dice de necita, de necita. Es como yo. Nadie puede vivir sin eso. Cepilla de dientes y mi perra. La perrita es fundamental. Sí. ¿No podrías vivir sin ella? No, le tengo que llevar mi perrita. ¿Y tú, si te tuvieras que irte a tu casa, los dos elementos? Mi perra y una guitarra. ¿La perra es de los dos? ¿Y quién gana la pelea de esa perrita? No sé. Ella tiene que escoger. La perrita escoge. El papel higiénico. Michelle, muchas gracias por toda esa información del entretenimiento. Y ahora, nuestra alianza informativa, Tu Barco, 90 minutos. Hola, soy Yalena Jacome, en plena Feria del Libro. Y desde aquí quiero empezar hablando del alcalde de Popayán, quien será denunciado pronto en la Procuraduría por presunta participación en política. Pero, ¿qué fue exactamente lo que hizo? Esto hoy es tu región. El alcalde César Cristian Gómez, en una reunión en el Teatro Bolívar, propiedad de la Administración Municipal, mencionó a Rosalba Joaquín, candidata a la alcaldía, y quedó grabado en este video. Por ahí hay una amiga que se llama Rosalba Joaquín, que está proponiendo esto que yo estoy diciendo. Ahora les hablo del médico Héctor Fabio Cruz, médico de la Selección Colombia por muchos años, y de la América de Cali también. Pues, ¿qué hizo? Le dio duro a James Rodríguez, asegurando en sus comentarios que el futbolista, sus lesiones no solamente pasan por la rodilla, sino por la cabeza de James. Pues, todo el mundo le cayó encima. ¿Y qué tuvo que hacer? Rectificar. Esto hoy es tu noticia. En mi momento, pues, obviamente, he querido ir a hacer ningún comentario negativo frente a James. Te he sentido oficialmente y públicamente mis tremendas disculpas. Y les tengo una invitación, que aprovechen y disfruten este fin de semana de la feria, del libro. Pues, justamente, quisimos salir a hablar con los caleños y preguntarles, ¿por qué es tan importante leer? Bueno, en la lectura está no solamente el placer estético, sino que está la base del conocimiento, del aprendizaje. Vamos descubriendo muchísimos mundos que desconocíamos y, por lo tanto, nos enriquece el pensamiento. Y para despedirme, quiero mostrarles cómo quitaron el pendón de una campaña electoral en plena manifestación estudiantil. Como andan diciendo estos días, no todo vale en política. Con esto me despido, recordándoles que nos encuentran en Google como Tu Barco y en todas nuestras plataformas digitales. Y terminamos esta emisión con un servicio social. El joven John Alexander Bolaño Solís, de 20 años de edad, desapareció el día sábado 28 de septiembre de 2019 en la ciudad de Bugavalle. Si tiene alguna información o conoce su paradero, puede comunicarse a los teléfonos 314-675-2170 y 300-511-3959. Bueno, compañeros, hasta aquí nuestra emisión de viernes. Buen plan la Feria del Libro para visitar este fin de semana con cuenta festivo, ¿no? Y además, 11 días, o sea, va hasta el 20 de octubre. Hay que hacer también ese plan con la familia, o sea, llevar a los niños y a las niñas. Buena invitación. Sí, Gigi, este fin de semana estaremos por allá visitando la Feria en el Boulevard. Hasta aquí nuestra emisión por el canal regional Telepacífico. La cita con ustedes es el próximo martes a la una de la tarde. Mientras tanto, nosotros continuamos en todo el ecosistema digital con más información al estilo de 90 Minutos. Feliz tarde para todos. Yo los acompaño. Feliz fin de semana. Chao. Bueno, y continuamos con más información y análisis al estilo de 90 Minutos. Seguimos transmitiendo desde nuestro ecosistema digital a Franja 90 Minutos. Así que los dejamos nuevamente con Luz Ángel y Rodríguez y las noticias de este tercer segmento informativo. Adelante, Gigi. Otto, muchas gracias. Y mucha atención que un grupo de delincuentes que se hizo pasar por miembros desde la Fuerza Pública se tomó por asalto una vivienda en el barrio El Caney. Usaron el mismo método de las llamadas tumbapuertas. Esta madrugada, siete hombres armados ingresaron a esta vivienda rompiendo con barras metálicas las dos puertas de acceso. Pero antes, ya los delincuentes se habían reducido a los tres vigilantes de este sector del barrio El Caney y los amarraron junto a los cuatro habitantes de la casa. Cuatro de ellos cubrían sus rostros con pasamontañas y otros vestían chalecos similares a los de la Sijín. A todos los obligaron a tirarse al piso mientras que buscaban maletines y bolsos en las cinco habitaciones. Nos tuvieron en el piso apuntándole con una pistola mientras los otros estaban por las diferentes piezas moviendo toda clase de ropa en seres y todas las cosas que habían ahí alrededor. Entonces nos reunieron después a todos ahí así como estábamos con ropa interior. Al parecer, quien era el jefe de la banda se comunicaba constantemente con una persona quien le indicaba en qué pieza había una supuesta caleta. Con grito fuerte somos de la Policía Nacional tenían la chaqueta tenía un número 1511 los otros con pasamontañas con pistola así pero y un carro negro aquí afuera. Este asalto armado ocurrió muy cerca a la estación de policía del Caney. Entonces a uno uno le apena y le asusta bastante esta situación. Ayer en el barrio Mayacán ocurrió un asalto similar. Y a mediados de noviembre serán adjudicados los dos tramos de la troncal de Oriente del Mío que escuchen bien atravesará la autopista Simón Bolívar. Se espera que estas obras inicien en la primera semana de diciembre. Un total de 12 oferentes presentaron sus propuestas dentro de la licitación para el inicio de la construcción de la troncal oriental del Mío que tiene una longitud de 17.5 kilómetros y que atravesará la autopista Simón Bolívar. En la licitación están contemplados los dos primeros tramos que van desde la terminal Menga hasta la terminal Calipso Julio Rincón y desde allí hasta la terminal Simón Bolívar. Adjudicaría dos contratos de obra uno para el tramo uno y pues el segundo contrato consecuentemente para el tramo dos. El primer tramo tiene los dos tramos tienen una longitud de 12.9 kilómetros y la idea es que arranquen paralelos. El tramo más largo tiene una duración de 30 meses que es el tramo uno el tramo dos tiene una duración de 24 meses. El proyecto mantendrá las zonas verdes tendrá 23 estaciones de parada e incluye la adecuación y continuidad de la cicloinfraestructura existente. Esta obra es un corredor troncal que vincula al norte con el sur de la ciudad en el sector oriental es muy importante para el sistema de transporte porque ahí estamos moviendo una potencialidad del 53% de nuestros usuarios El tercer tramo que irá desde la terminal Simón Bolívar hasta la terminal Sur que se encuentra suspendida quedará en estudios y diseños Y gran sorpresa causó la decisión del candidato a la alcaldía de Santiago de Cali Jorge Iván Ospina de hacer una huelga de hambre luego de que se conociera una audiencia formal de acusación por el delito de interés indebido en la celebración de contratos Los candidatos rivales cuestionaron a Ospina y dijeron que un problema personal no puede poner a la ciudad en una difícil situación La decisión de Jorge Iván Ospina de declararse en huelga de hambre ha generado todo tipo de reacciones y sus contrincantes no han sido ajenos La mayoría coincide en que lo que más se afectará será el proceso electoral el 27 de octubre y la ciudad si en un caso hipotético el aspirante ganara y fuera hallado culpable hoy se victimiza y hace una huelga de hambre diciendo que son los medios de comunicación los culpables de su situación no es cierto el culpable de su situación es él por sus actuaciones en su anterior gobierno en ese sentido la invitación es sencilla Jorge Iván hagamos una campaña limpia de ideas en lugar de hacer una huelga de hambre que pone en riesgo su vida lo invitó a almorzar Jorge Iván Ospina debería de enfrentar sus problemas personales con especial atención porque son acusaciones muy serias de las que se le hacen y ese problema personal de Jorge Iván no se debería volver un problema de la ciudad por eso insisto enfoquémonos en sacar a Cali adelante invito a los televidentes a que se enfoquen en conocer bien los candidatos conocer nuestras propuestas faltan los señalamientos que tienen con la remodelación del estadio Pascual Guerrero con lo que tiene que ver con un detrimento patrimonial por 30 mil millones de pesos cuando él fue alcalde de un centro comercial en Cali o sea no son solamente esas cosas no nos podemos desviar Jorge Iván debe enfrentar la justicia a que haya llegado tarde como él dice pero es la justicia es imprescindible para nuestra ciudad de Cali tener un gobernante sin cuestionamientos un gobernante de manos limpias un gobernante que llegue a gobernar a Cali a sacarla adelante y no se dedique a los estrados judiciales a defenderse los pronunciamientos han sido de todo tipo incluso de apoyo por parte de sus adversarios hoy me solidarizo con la campaña del doctor Jorge Iván Ospina que es una persona que como todo ciudadano tiene derechos constitucionales el derecho al buen nombre el derecho a su dignidad y el derecho a estar en la campaña política porque si no tiene ningún impedimento para que lo hayan escrito en la registraduría es porque podría hacer su campaña política yo Frank Siné invito a los demás candidatos a que no hagamos una campaña de odios y de rencores de todos los candidatos el único que no quiso referirse al tema fue Fernando Tolosa quien aseguró que continuará trabajando y que no responderá al juego mediático hola buenas tardes para mí es un placer darles la bienvenida a nuestra edición digital iniciamos nuestra sección de opinión con la nota más comentada y compartida en nuestras redes sociales y portal web sobre la decisión que tomó el candidato a la alcaldía de Cali Jorge Iván Ospina de someterse a una huelga de hambre con el fin de buscar limpiar su imagen tras el llamado a indagatoria por parte de la fiscalía 19 horas han transcurrido desde que Jorge Iván Ospina decidió declararse en huelga de hambre el candidato permanece acompañado de sus allegados políticos y algunos de sus seguidores en su carpa señaló una persecución de sus adversarios no puede haber otra motivación distinta que otra campaña de querer hacer tanto daño y estoy seguro que no solamente lo hacen dañando sobre la mesa la reputación sino que también lo hacen debajo de la mesa creando estos estigmas el candidato pasó su primera noche en una carpa de la plazoleta Jairo Varela y asegura que no cesará en sus intenciones hasta no tener garantías lo hago porque se tiene que hacer política de calidad no política mafiosa con falsa noticia con daño reputacional con estigma así no se hace política de calidad la diligencia de Ospina tendrá lugar el próximo 15 de noviembre aunque el candidato aseguró que lo único que le preocupa es la falta de garantías no cesará en sus intenciones de llegar a la alcaldía de Cali y como es habitual en nuestros temas del día le preguntamos a nuestros seguidores en redes sociales acerca del mismo y les pedimos que opinaran si cree usted que la huelga de hambre que adelanta al candidato a la alcaldía de Cali Jorge Iván Ospina servirá para de las 2.665 personas que hasta ahora han participado en nuestra encuesta el 17% dice que servirá para limpiar su imagen el 8% por su parte dice que sirve para atacar a sus detractores mientras que el 74% la gran mayoría dice que no le servirá para nada en nuestras redes sociales nuestros seguidores también opinaron y en nuestra cuenta de Facebook fue donde más se expresaron iniciamos con Amparo Pérez quien dice que todo lo que hace Jorge Iván Ospina es porque él sabe lo que tiene y quiere desviar la atención la investigación Crolina HN dice que esto le servirá para adelgazar para Amparito Escarlata lo único que tendrá con este acto es llamar la atención finalizamos los comentarios del día con Jacqueline Carabalí quien expresa abiertamente que ella quiere que Jorge Iván Ospina sea el próximo alcalde de Cali recuerde seguir participando durante todo el fin de semana con el hashtag Opinión90 porque su opinión nos importa y bueno la cifra del día tiene que ver con el número de días que faltan para las elecciones regionales que se llevarán a cabo el próximo 27 de octubre en todo el país faltan 16 días en este camino electoral que de acuerdo con las encuestas aún no marcan a un firme ganador en las principales ciudades del país como Cali Bogotá y Medellín iniciamos lo trending del día en 90 minutos con este video que es el fiel reflejo de aquel reflan que dicen de la fan solamente queda el cansancio o si no miren a este carro de bomberos y cada cierto tiempo en internet se viralizan unas imágenes donde deja ver la alegría que muestran los bebés o si no pregúntenle al siguiente que estaba en medio de un llanto pero apenas vio el celular miren la cara que hizo espectacular y nuestro último trending es una hemorragia de placer para los amantes de los carros o si no miren este video donde muestran a un Chevrolet Bit Air del 57 tremendo tuneado y manteniendo todo su glamour de la época espectacular viene el fin de semana viene fútbol y en muchos partidos se presentan situaciones con fuertes impactos pero en este en especial hubo un acto que despertó mucha ternura fútbol en paz y finalizamos los videos virales de la semana con una inigualable amistad que cada día se hace más fuerte en las redes sociales no importa la especie una a 42 de la tarde y yo los dejo con los indicadores económicos con el patrocinio del programa de mercado y negocios internacionales de aquí de la guau la tasa representativa del mercado subió hoy se cotiza en 3.458 pesos con 42 centavos al igual que el precio de venta del dólar que también subió y se cotiza en 3.365 pesos el precio de compra subió y se cotiza en 3.250 pesos el precio del café también subió y se cotiza en 1.30 dólares el euro subió hoy se cotiza en 3.819 pesos la UR sigue su tendencia al alza y se cotiza en 269 pesos con 49 centavos el precio del petróleo WTI subió a 54 dólares con 23 centavos el barril y el precio internacional del azúcar bajó y se vende en 12,35 centavos de dólar la libra 1 y 43 de la tarde los deportes ahora desde nuestro ecosistema digital América Femenino comenzará mañana su participación en la Copa Libertadores en Quito, Ecuador el debut de las Diablas Rojas será a las 7.30 de la noche en la Copa Libertadores Femenino América enfrentará mañana Libertal Impeño campeonas de Paraguay a las 7.30 de la noche el martes a Corinthians campeón de Brasil y el viernes 18 de octubre a Ñañas de Ecuador Copa Libertadores Corinthians Limpeño que son campeones son favoritos del grupo pero nosotros vamos a salir a competir y a ganar a sus 16 años la arquera Natalia Giraldo llega para jugar su primera Copa Libertadores junto a su mentora y compañera de equipo Carolina Pineda de pronto de pronto cuando era chiquito uno soñaba uno decía uy la profe caro como jugará tan bacano jugar con ella y ahora que uno la tiene se da cuenta que es una persona que es muy buena jugadora que entrega todo y que le enseñó uno mucho sé que son niñas ganadoras que han sido preparadas y programadas para ganar con mucha humildad pero que sabía que ellas son pequeñas en años pero grandes en ilusión y creo que lo lo hicimos con América Medellín y Atlético Wille que defenderá el título jugarán la Copa Libertadores femenina en Quito bueno ahora veamos la tabla de posiciones jugada la fecha 16 la programación de la próxima jornada y las posiciones en el descenso estos son los números mandan en 90 minutos terminada la fecha 16 de la liga Atlético Nacional es líder con 30 puntos los mismos que tiene Alianza Petrolera Tercero Junior con 28 Millonarios con 27 Deportivo Cali de América con 26 Cúcuta Deportivo con 25 y cerrando los 8 primeros de la liga Santa Fe con 24 Noveno Once Caldas con 23 puntos Tolime Rionegro con 22 y Medellín con 21 los equipos que pelean opción de clasificar la fecha 17 comenzará mañana con Deportivo Pasto ante Junior a las 3 de la tarde a las 5 Deportivo Cali contra Santa Fe a las 5 y 20 Alianza Petrolera ante Deportes Tolima y sobre las 7 y 45 Millonarios recibe a la América el domingo 13 a las 2 de la tarde Equidad enfrenta a Once Caldas a las 4 Unión Magdalena frente a Ambigado a las 5 Nacional ante Río Negro a las 6 Jaguares recibirá el Medellín y a las 8 de la noche Cúcuta Deportivo frente a Patriota El lunes 14 de octubre se cierra la jornada en el partido entre Huila y Bucaramanga a las 7 de la noche La tabla de goleadores la comanda el argentino Germán Cano del Medellín con 12 goles seguido de Michael Rangel de América con 8 anotaciones y Juan Ignacio Ineno del Cali con 6 goles En la tabla del descenso Unión Magdalena posición 20 con 129 puntos y en la casilla 19 Huila con 130 Los candidatos a perder hoy la categoría Puesto 18 Jaguares con 133 puntos Casillas 17 Río Negro con 134 En la 16 Envigado con los mismos puntos y puesto 15 Cúcuta Deportivo con 140 puntos Bueno y la selección Colombia y Chile jugará mañana a las 11 de la mañana en España partido amistoso de la fecha FIFA miren este dato desde hace 7 años la tricolor no vence a los australes La última victoria de la selección Colombia frente a Chile fue en el año 2012 por eliminatorias al Mundial de Brasil 2014 superando los 3 a 1 con ese antecedente llegan al amistoso de mañana Bueno partido de muchas motivaciones no aún de pronto diferentes a las que puedes encontrar en una eliminatoria o en una Copa América seguramente que que siempre jugar con Chile es de gran motivación para nosotros El Vallecaucano Jefferson Lerma sería posible inicialista en el encuentro frente a los australes Contento por estar de nuevo en la selección Colombia sabemos que contra Chile es un partido muy especial los últimos años nos ha costado un poco ganarle pero bueno esto es fútbol y todo el tiempo te están dando oportunidades Mañana sábado Colombia y Chile jugarán a las 11 de la mañana en el estadio José Rico Pérez de la ciudad de Alicante Hola que tal les doy la bienvenida nuevamente a 90 te lo cuenta y la matraca está de aniversario con sus 55 años de buena música La matraca una de las viejotecas más emblemáticas de la ciudad cumple 55 años 55 años de darle sentido a esa esquina pintoresca que deleita con el tango a los habitantes del popular barrio obrero tenemos una celebración a todo dar porque 55 años por favor en esta esquina pintoresca no son cualquier cosa los eventos que se vienen son muy buenos tenemos unos eventos con buenos bailarines gracias a Dios ahora para el 19 para el 24 y 25 y tenemos el cumpleaños de Doña Leida que va a ser el 25 que va a ser por todo lo alto este lugar está lleno de historia y de visitantes de todo el mundo que Jaime y Leida sus propietarios se maravillan de recibir una de las cosas hermosas durante todo este tiempo y que me ha dado tanta satisfacción es la visita de Selena González ella estaba en silla de ruedas se le hizo un homenaje y el mejor bailarín del mundo que estuvo aquí Miguel Ángel Soto este lugar sigue enamorando a sus visitantes que se dejan deleitar por su música sus vibrantes colores y los más de 200 cuadros que adornan el lugar y la asociación de salseros de Cali Azoka Salsa recibirá una condecoración en Bogotá la asociación de cantantes de la salsa en Cali es una gremiación que se unió con la intención de visibilizar los cantantes del género cada cantante ha tenido una trayectoria una historia con orquestas de la ciudad de Cali y del país Azoka Salsa busca luchar para que la salsa se fortalezca en la región y se conserve su identidad lograr hacer que esta música icónica que hemos hecho a través de los años se difunda y que la gente vuelva a retomar este sentido de pertenencia 25 integrantes que representan a las orquestas icónicas de Cali serán condecorados el martes 15 de octubre por contribuir a la cultura tenemos una cita en el congreso de la república el capitolio nacional el salón Luis Carlos Galán donde los senadores y los congresistas nos van a condecorar como una asociación de personas que han contribuido a la cultura de nuestro país su ilusión es mantener viva la salsa y representar al país ante el mundo el amor de mi vida que me ha dejado una profunda herida que me ha roto toda la vida carece de brillo el lugar donde el sol se esconde y tu voz se apaga lentamente si no pronuncias mi nombre saludos 90 minutos bueno felicitaciones para ellos que elemento se llevaría de su casa si le tocara irse hoy pues veamos que respondieron en Voces del Boulevard ¿Qué tal esta postal que tenemos con este fondo y además el sonido del río que ojalá en una postal siempre se pudiera escuchar espectacular y hoy vamos a estarle preguntando a la gente acerca de bueno no sé si se han puesto a pensar el día que les toque irse de la casa por algún motivo ¿cuáles serían esas dos cosas esos dos elementos de la casa que quisieran llevarse? eso es algo que uno no se pregunta pero vamos a escuchar a las Voces del Boulevard tú me cuentas que yo es con tu abuela si te tocara irte de tu casa ¿cuáles serían esas dos cosas de la casa que te llevarías? uy la cama y comida un televisor y mi cama la cama no puede faltar la camita de uno ¿cierto? exacto mi guitarra y un cuerno ¿y el perro? no porque él se queda con mis papás yo me llevaría mis libros y mi cama también ¿cuál es tu libro favorito? como tal mi libro favorito son relatos de náufrago mi abuela abuela yo para todos lados cepilla de dientes y mi perra la perrita es fundamental ¿no podrías vivir sin ella? no le tengo que llevar mi perrita ropa ¿qué más? plata la nevera esencial el televisor el computador y la cámara aunque se va a regalar retratos ahí a 5 mil pesos la cama y un computador el computador de la casa que es de toda la casa mi computador de pronto el computador y el papel higiénico el papel higiénico es de necesidad nadie puede ver solo dinero con eso compra todo con eso compra todo sí ¿y es que hay mucho en la casa o qué? no el dinero que trabajo lo llevaría no necesito nada más o sea se iría de la casa sin nada con mucha dignidad con mucha dignidad la ropita y ya ¿y tú? si te tuvieras quitar tu casa los dos elementos mi perra y una guitarra la perra de los dos ¿y quién gana la pelea de esa perrita? lo sé la perrita escoge ay Sofía es que no hay nada mejor que el hotel mamá uno ahí lo tiene todo yo a mi mamá no la cambio por nada así es dentro de 8 días viernes regresamos nuevamente al boulevard del río para escuchar las voces del boulevard chao bueno yo también me llevaría de pronto la nevera y la cama la comida y el descanso unos tiktokers se unieron con el fin de recaudar fondos para fundaciones para una fundación animal varios instagramers de la ciudad se han unido para apoyar una causa benéfica recaudar fondos para una fundación que tiene a cargo perros y gatos y no cuenta con los suplementos necesarios para mantener a los animales colonia holly es una fundación que actualmente ya lleva más de 3 años acá en la ciudad de Cali y nos pidieron el favor que hiciéramos como un tipo de evento para poder reunir suplementos alimenticios para los perritos y gaticos que ellos tienen en estos momentos que son de 30 perros y 60 gatos alimentos y medicamentos pueden ser donados a la fundación este evento es para todo el público están invitados los padres los niños si los niños son menores de edad pueden ir acompañados de un adulto responsable el evento va a estar imperdible tendremos juegos y muchas sorpresas que los tiktokers hemos organizado bueno esta buena invitación por una buena causa compañeros se nos acabó la emisión fin de semana con Puente pero venga yo le digo una cosa nosotros desde el master siempre nos recocha nuestro jefe de redacción nos dice cosas pero como usted lo vio bailando tango en la matraca estaba como tieso ¿no? ¿estaba como durmiendo o qué? está como enfermo como me parece yo lo escuchaba ronco estaba como no pero él baila baila bien baila bien con el crédito ¿usted lo probó? sí pero se estaba quedando como dormido al principio y bueno ya otra vez está muy bien bueno usted ¿qué es lo que se llevaría en caso de irse a tu casa? yo la nevera y la cama o sea primero la comidita y el buen dormir Julián la ropa y el televisor televisor está muy bien ¿y usted? mis gatos yo creo quiero mucho mis gatos bueno los cactus hay que llevárselos también platica también bueno y me pareció muy prudente los que dijeron el papel higiénico vital ¿cuánto papel higiénico tendrá? no encuentra papel en todas partes bueno hasta aquí nuestra emisión de viernes la cita con ustedes nuevamente es el próximo martes a las 2 y 30 de la tarde por todo el ecosistema digital de 90 minutos a la 1 de la tarde nos encontramos con todas las noticias por el canal regional telepacífico y después de la 1 y 30 más información feliz fin de semana feliz puente festivo para todos viajen mucho diviértanse pero con prudencia ¿no? claro compañeros feliz fin de semana coman arroz chino el fin de semana chao vamos a comer arroz chino Michelle yo se los traigo chao